Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Artemisa, uno de estos personajes de la mitología antigua. Quizá nos suena mucho, muchas plantas con ese nombre, esa brujería, esos chamanes. En la antigua mitología, aquellos mismos filósofos que escribían, aquellos escritos que dicen que son cuentos y leyendas, también escribían otros muchos escritos en los que redactaban la supuesta vida y gracia de unos u otros reyes, de unos u otros gobernantes. Este personaje, esta Artemisa, ha sido identificada y retratada en diferentes tiempos y en diferentes culturas como otros nombres, Selene, Diana, Artume, Écate. Esa, digamos, diosa de las brujas, como os he comentado también en algún otro capítulo. Ya digo que estos mismos sabios retrataban también a esos supuestos gobernantes de distinta índole que nos anunciaron del pasado. Hay un par de personajes que aparecen con este nombre que quizá nos dejen, digamos, unos detalles de, bueno, todo lo relacionado a la antigüedad, todo eso que conecta todas esas culturas y que también, ya digo, al margen de esas historias y leyendas de esos dioses, también quizá nos vayan conectando con los supuestos personajes reales. Artemisa I, ya digo, vivió más o menos en, bueno, en aquella época de mediados del primer milenio antes de Cristo. Este personaje aparece, digamos, en las historias de aquel gran imperio persa, de Ciro, Jerjes y demás, como, bueno, una gran consejera e incluso, eso, una persona, un personaje muy influyente, incluso la decisión de grandes batallas, por ejemplo, la de Salamina y demás. Esto nos deja, eso, la duda de, bueno, siempre nos retrataron a estos sabios, estos antiguos, eso, enigmáticos sabios que llegaban a las cortes de distintos reinos de la antigüedad, según nos retratan todos los filósofos y eso, y escribas. O sea, estos personajes llegaban y quizá de cualquier pueblo hacían un gran imperio, quizá por eso, por su sabiduría, por sus consejos y su forma de hacer las cosas en esos reinos. Eso es que, ya digo, en poco tiempo se hacían los dueños del mundo, prácticamente, en aquellos tiempos imposibles, o sea, aquello era imposible, muchachos, si no fuera por algo mucho mayor de aquella supuesta tecnología y técnicas de batallas y demás que tenían entonces los ejércitos y los imperios. Otro personaje, otro personaje, bueno, con el mismo nombre y anclada también en la misma cultura y más o menos en las mismas épocas, es Artemisa II. Esta quizá, esta Artemisa, quizá es algo más conocida a su historia. Esta Artemisa es aquella que quizá, de alguna forma, construyó, o mandó construir y demás, el mausoleo de Alicarnaso. El mausoleo de Alicarnaso que, digamos, construyó a la muerte de su marido Mausolo, aquel amado esposo y hermano a la vez. Otra de las numerosas historias que nos reflejan que, desde la antigüedad, todos estos gobernantes enigmáticos, eso, que controlaban el mundo tal cual si fuera un juego, pues, eso, siempre aparecían como hermanos, ya lo vemos como en la mitología egipcia, nos aparecen diferentes reyes o empedaladores, eso, que hacían lo mismo. O sea, su descendencia no salía nunca de las entrañas de la misma familia. Podemos ver que siempre hay numerosas historias, ya digo, desde el imperio maya, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio, digamos, chino. O sea, en todos los imperios aparecen más o menos las mismas historias. Y también, ya digo, no solo las historias reflejadas en cuanto a esos mitos y leyendas, sino también en la supuesta, digamos, historia oficial. Bueno, uno de los, digamos, de estos dúos de hermanos, digamos, de la mitología, es, como os he comentado en algún capítulo también, Merlín y Morgana. Merlín y Morgana eran, digamos, esos brujos, esos brujos criados en Avalon. Quizá esa Morgana nos refleja a esa bruja, digamos, esa bruja oscura, ya sabéis, el diablo, la oscuridad y demás. Y al mismo tiempo aparecía esa, digamos, Cinebra, su cuñada, esa, digamos, angelical rubita que adoraba a los dioses oficiales y se había criado en eso, en la cristiandad. Quizá estas nuevas historias que tapaban esas antiguas historias, ya digo, como os he comentado en otros capítulos, por ejemplo, con Arcadia, pues Avalon era, quizá, otro sitio de estos enigmáticos, con las mismas atribuciones que otros muchos de la antigüedad. Y ya digo, todas estas historias eran tapadas, silenciadas, de muchas formas. Eso, señalar a los que, bueno, reflejan la sabiduría, los conocimientos, y esa historia que se quiere tapar, como eso, el diablo, o el brujo, o la bruja, pues es una fácil forma de eso, de esconder, bueno, al menos parte de la verdad. Quizá, ya digo que ha llegado un tiempo cuando aparecieron, digamos, numerosas historias que empezaron a, eso, a camuflar la antigua verdad que había en otro tiempo, y nos empezaron a, eso, a meter nuevas religiones, nuevas verdades, y, ¿cómo no?, nuevas medicinas. Ya digo que, por ejemplo, todos estos brujos, todas estas brujas de la antigüedad, están estrechamente relacionados desde siempre, numerosos escritos, numerosas, eso, pistas, que nos reflejan que manipulaban y, eso, administraban a la gente remedios naturales, eso, como decían siempre, que el alimento sea tu medicina, y, que tu medicina sea tu alimento. O sea, daros cuenta que todos estos, dicen, brujos, chamanes, Dios sabe de los brujos y de, bueno, y todo el tema este, digamos que actuaban con plantas tan, eso, tan naturales, como el ajo, como el tomillo, como la lavanda, o sea, plantas que las tenemos, y de las que os hablo normalmente, la menta, el diente de león, todas estas plantas proceden de todos estos antiguos, digamos, esos brujos. Otras también, mucho más, digamos, más complicadas de, al menos, administrar, por ejemplo, el opio, era una de esas plantas también que administraban. La cicuta, que os he hablado también en algún capítulo de eso, que no hay sin veneno, pero tampoco nada es veneno, sea la dosis que sea. En ciertas dosis, quizá, como pasaba con la cicuta, aunque era un veneno mortal, también era, digamos, una medicina, en dosis muy pequeñas. Hoy lo podemos ver también con cualquier medicina que viene en miligramos, pues, un poco eso. Ya digo que otra de las plantas que, indudablemente, se asocia con estas brujas y estos personajes, es la artemisa, como no, la que lleva su mismo nombre. Curiosamente, la artemisa es un, digamos, un grupo de plantas, digamos, que es muy grande, y, bueno, tiene diferentes nombres, como, bueno, pasa con todas las plantas, con todos los grupos de plantas. Hay una de ellas, que es la artemisa anua. Y quizá nos muestre, pues, eso, lo que pasó también en otro tiempo, en el que, bueno, se ocultaron unas religiones, unas doctrinas, unos conocimientos de la antigüedad, y se empezaron a adoptar, bueno, pues eso, otras religiones, otras medicinas también. Y, ya digo, no, nos metieron en el tema este, de unas nuevas verdades, como hoy podemos ver. Daros cuenta que la artemisa anua es, al igual que os comenté el otro día, de la garcinia cola, es, digamos, un medicamento que, supuestamente, según los investigadores de todos estos países, esos que llaman brujos y chamanes, esos que luego nos señalan en las películas, ah, bueno, esos no curan ni un dolor de muela, pues, bueno, quizá todos estos personajes eran mucho más que esos que no curaban ni un dolor de muela. Quizá curaban, y siguen curando, incluso, eso, epidemias como el ébola. Numerosos investigadores, por ejemplo, que también comentan que el mismo agua de mar, el mismo dióxido de cloro, sustancias baratas y naturales, que las tenemos ahí y que, no lo olvidéis, que al igual que, por ejemplo, la marihuana, que también manejaban todos estos sabios de la antigüedad, era otra de las plantas predilectas de todos estos sabios de la antigüedad, de todos estos brujos, pues, al igual pasa, o sea, todas estas plantas, todos estos conocimientos hoy en día, están prohibidos, al igual que por aquí está prohibida la marihuana y otras plantas de estas que os hablo, pues, en esos países están prohibidas todas esas plantas, todas esas que curan de verdad esas enfermedades, esas que quizá son baratas y asequibles por todo el mundo, esas que no, eso, tienen que acudir a don dinero para curarse, ya sabéis, no todo el mundo, aunque luego todos los gobernantes nos prediquen que todos tenemos los mismos derechos, pues, quizá no, no tenemos los derechos ni siquiera, digamos, a la salud, porque, bueno, los que tienen unos medios y un, eso, pues, tienen una salud, un tipo de atención médica y los demás, otra, ya sabéis, los demás simplemente lo que nos quieran dar o quizá, llegando más lejos, lo que casi nos obligan a tomar si queremos curar una u otra afección. Ya digo, que ver lo que se hace hoy en día para ocultar la información, daros cuenta que, en todo el tema este de lébola, esos cinco, digamos, científicos que han muerto en extrañas circunstancias, casualmente, de que iban a sacar eso, unos trabajos de investigación, quizá de curas y de tratamientos naturales sobre esto, digamos, sobre estas afecciones, sobre este ébola. Estos científicos, quizá, o al menos algunos de esos, incluso ya habían, digamos, combatido otras enfermedades como la fiebre lasa, que al parecer es, en muchos aspectos, muy parecida al ébola. O sea, esos investigadores que han desaparecido, esos que, ya digo, o los señalan como brujos o mueren en extrañas circunstancias, estamos viendo que estamos en un mundo en, bueno, quien le estorba, digamos, a los poderosos y los poderosos no son los políticos. Los políticos son simples, esos monigotes que están ahí colocados por aquellos que luego vemos que son los que los untan, los que los llevan al poder. No creo que ningún, ninguna persona hoy en día, al menos normal, de las que nos pintan luego como eso, que son muy familiares y muy tal, esas personas generalmente no pueden tener acceso a unos medios para hacer una campaña y llegar a presidente de uno u otro país. Esas gentes están subvencionadas por las grandes empresas que luego, bueno, pues de una u otra forma cobran sus favores. Bueno, quizás no los tengan que cobrar, quizás eso, son ellos los que tienen el poder, simplemente así. Ya digo que son formas de ocultar cosas, son formas de ocultar medicinas, son formas de ocultar historia antigua, son formas de ocultar algo que quizás eso, llegue mucho más allá de todas estas historias, incluso, lo mismo que ocultan una cosa, eso, ocultan otra. Dentro de, bueno, esas historias enigmáticas sobre esta, digamos, esta Artemisa, hay una que dice que, bueno, nació antes que su hermano gemelo, Apolo, y ayudó a su madre a dar a luz a éste. O sea, historias que siempre nos muestran esos dos gemelos preciosos, esos, esas dos luces, por decirlo de alguna manera. esta Artemisa está también relacionada en muchas historias con, bueno, ese dios o esas estrellas dedicadas al gran cazador, esa, que quizás fue la que, esa Artemisa que, la que mandó al escorpión a matar a Orión, ya sabéis, volvemos a la historia de siempre, ese Orión, ese Isis y Osiris, tal cual esa Artemisa y ese Apolo. Ese Quetzalcóatl y ese Testastiploca, ese lado oscuro y ese lado iluminado, ya sabéis, esa Morgana y esa Ginebra. Son todo historias que aparecen, ya digo, repetidas, pero en realidad ¿qué nos quieren mostrar? ¿Qué nos querían mostrar con decirnos que el escorpión, que curiosamente, de que sale, o sea, de que sale por el saliente, por donde sale el sol, pues de que sale en el horizonte, por decirlo de alguna manera, la constelación del escorpión, curiosamente, eso, muere la de Orión, poniéndose por el poniente, por donde se pone el sol. Son cosas que siempre nos anuncian lo mismo, o sea, que tras una luz llega otra, al igual que esta Artemisa, dicen compañera de ese Orión, compañera de caza de ese Orión, quizá identificada, ya sabéis, también con Isis, como os comenté en el capítulo anterior, esa Isis identificada con ese Sirio, ya digo, ese Sirio, que como os he comentado, bueno, supuestamente tiene, eso, un sistema triple de estrellas, en el que, bueno, unas van dando vueltas a las otras, y eso, dicen que cada cierto tiempo, cada 50 años, según algunos investigadores, pues eso, tras haber una luz, aparece otra, quizá, todo se trata de eso, quizá, todo es el repetitivo, rum rum, de todas las historias, pero que, que hay detrás de todo esto, a donde nos llevan todas las historias estas de luces y oscuridades, quizá, bueno, caminando poquito a poco, vayamos descubriendo algunas y otras historias de estas que nos alumbren un poquito más, lo que puede significar a todos estos muchachos, pero, eso que os cuento, la verdad es que, como os he contado en todas las historias estas, pues, una de las formas de que la gente se mantenga en la ignorancia, eso, es prohibirle el conocimiento o señalarle el conocimiento como pecado, por decirlo de alguna manera, y eso que os digo, muchachos, que ya hemos hecho un ratillo, y eso, que somos uno, que soy otro, y eso, ¡Gracias!